Entonces, ahí es donde entra el Miquito Obrey, ya andaba el Miquito Obrey ahí con nosotros, pero infanteros, Carlos Mejilla Guzmán, ahí andaba también Silvano Amaya Marroquín, que algún día va a ver este video, Silvano Amaya Marroquín, esa vez recibió un disparo en el lomo Silvano Amaya Marroquín, pero lo que te quiero contar es que allá era peor, allá nos mandaron a apoyar a la tercera brigada, no sé si te acordás cuando se terminaron el cuadrón de las gatas, oíste mentar las gatas, las tigras, las gatas, las tigras, y entonces nosotros íbamos a apoyar, cuando de pronto a la altura de Chinameca, no hombre, nos pegan una emboscada a estos muchachos, mira, de los bordos, de los bordos, salían los semillazos, y mira, fíjate que nosotros teníamos un compañero, que ese así se daba duro con los muchachos, mira, así mira, enfrente y fumando, así con el M60, mira, fumando, y de pronto este, viene, y un francotirador, mira, le pega pero cabalito, aquí mira, en la frente, y queda, y queda el chero allí en el Caguas, desangrándose yo, y todavía el cigarro, este, le salía humo, todavía el cigarro, pero como le quedó en la boca, y a la par milla, tuve que yo agarrarle M60 para comenzar a combatir, verdad, y eso duró como una hora, ese, ese, este, esa emboscada que nos pusieron. Y, no te, no, no te tocó como, como, como sacar a ese camarada, o alguien, o al otro, como sea. Fíjate que ya te voy a contar este, como, como está la situación, porque, te acuerdas que te estoy contando que andamos en el Caguas, adentro, quedó este, adentro del, del, del carro blindado, quedó adentro del carro blindado, el, el muerto, allí lo andábamos, mira que el cargo ha venido para allá, para acá, y entonces, este, viene, y allí lo anduvimos al muerto por una hora, allí lo mataron también al sargento, este, Morán, allí se murió el sargento Morán, este, en esa emboscada, pero, lo que te quiero decir es que, nosotros, casi todos los días, porque nosotros teníamos un perímetro, allí en Vía el Triunfo, que a Vía el Triunfo, este, lo guerrilleros vieron ellos acá, de cucharada, al arce, y entonces, de pronto, dicen, hey, sacaron de Vía el Triunfo al arce, así es que a ustedes les toca. Nosotros fuimos con los artillados, despejamos la, la zona de, de Vía el Triunfo, y nos apoderamos, ahí, 25 soldados nomás, cuatro posiciones, adentro, sabe, por una parte, en el antel, antel, y el parque, de Vía el Triunfo, hoy no sé cómo está, después de 30 años de, de, de que pasamos, vea, no sé cómo estará esa situación, y luego, este, fíjate que todos los días, toditos los días, porque nosotros teníamos que, que guardar nuestro perímetro, salíamos a patrullar, y cada vez que salíamos a patrullar, era darnos duro, en una de esas estaba, este, un sargento Picardilla, ¿Picardilla le dien? Ajá, este Picardilla me dijo, ey, mirá, ey, vos soldado, ey, cabrera, dicen que vos, me dijo, sos un gran, y me meto unas palabras, ociosas, ahí, va, este, que no son buenos para darte duro, porque no se equipa, pues, si usted solo aquí en la oficina, pasa, hombre, equípese, mirá, un día se pone como que es rambito, así, mirá, era chiquitillo el Picardilla, ojalá, este, esté vivo todavía, y esté oyendo, mirá, que, que es la realidad lo que estoy contando, se equipa, mirá, y como que era este, como que era rambito, mirá, y, 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 vámoslo, vámoslo, dijo, vámoslo, y nos vamos, mirá, a la altura del Cerro Chino, después de Vía el Triunfo, adelante, así como buscando para, eh, ya te digo, como para el desvío de Jucuapa, el desvío de Jucuapa, lo lo tique para arriba, mirá, nos, nos agarran a plomazos del otro cerro, mirá, pero yo en ese tiempo, toda, toda la, eh, vi el Triunfo, vi el Triunfo, y adelantito estaba el Cerro Chino, el Cerro Chino, viene, y mirá, yo como ya sabía, pues, que a ver, nos duro íbamos, y, y salgo, mirá, yo, en carrera con el MG60, le bajo las patas, y digo, a darme duro, y nos dimos duro allí, quizás como unos 35 minutos, lo mucho, pero mirá, Galil, Fal, allí, acá 47, eh, sonaba RPG7, y MG79, solamente, y luego, ya no vimos al Sargento Picardilla, pues, y qué pasó, pues, y como estábamos en el cerro, y de pronto, cuando se terminó la, la, la balacera, bajamos del cerro, allá estaba, mirá, se había ido de rodada, ¿y tú, y él? para no, para, porque dijo a él que estaba, estaba feo de un lado, entonces, va, yo solo, como decimos, pues, al Marello, me eché las aguas, y me hice el mareado, salimos, salimos, este, a la carretera, y estaban una pareja de guardias de Jucuapa, luego, este, nos dicen, hey, con ustedes era la fiesta de arriba, así, vamos a buscarlos, pues, dijeron, vamos, pues, y mirá, salimos a buscar a los que nos estaban disparando, y estaban dos guerrilleros apostados en unas raíces, así, mirá, en unas raíces, estaban supuestamente bien pandos, así, los guardias que iban, y le rusayan al primer guardia, y le quiebran la canilla, a uno, ahí lo doblaron, pero no lo mataron, y mirá, pero lo doblaron, correcto, pero yo ya no pude, ya no pude correr, porque yo andaba mi, este, ayudante de 60, pues, con la cinta, este, entonces, este, ya no pude correr, solo ese me quedó a mí, los otros dicen a carrera, a los, a los guerrilleros, mirá, y como a la media hora, los llevaban vivos, arrastrados del pelo, dos eran nomás, y luego de ahí, mirá, se los llevaron para Jucuapa, los guardias, verdad, y luego, fíjate que lo que te quiero contar, y esta es la parte más interesante, es que regresamos al pueblo de Vía el Triunfo, porque nosotros, te acordás que te dije que estábamos apoderados del pueblo, allí habían sacado al arce, nosotros despercudimos ahí la zona, y ya estábamos nosotros ubicados ahí, pero, lo que te quiero decir es que, cada día, y este es lo raro, y a veces quizás la gente no lo puede entender así, fíjate que por las posiciones, pasaba una tunca, y un caballo negro, toda la noche, durante una semana, y había hostigues también, vos ya sabes perfectamente que es un hostigue, vaya un hostigue, que llegaba ratita a disparar, y se calmaban, pero lo que te quiero decir que, en una de esas, como te digo, una semana, cabalito pasaba la tunca, por todas las posiciones, que nosotros teníamos, y fíjate que, luego, nos dijeron, a ver la gente siempre, colaboradora a veces, nos dijeron, saben esa tunca, ese caballo son brujos, así, son brujos, eran guerrilleros, claro, eran guerrilleros, entonces, fíjate que, cabalito pasó una semana, de los hostigues que te digo, y nos llegan a atacar, mira, de las ocho y media de la noche, no hombre, pero si así, como agarrarlos, como, como a, pencharlos pues, y que tanto, tanto creíamos en eso, de que el caballo, y el, eran, porque la gente los conocía, y la gente, la gente veía, ya cuando se transformaban, pues, como, acordate que antes, en ese tiempo, eran brujos, un puño de brujos, pues, entonces, la gente decía, hey, mire, son brujos los muchachos, eso, y lo que te quiero decir es, que, toda esa noche, a las ocho y media, comenzaron a atacarlos, de diferentes partes, desde el triunfo, del pueblo, sabes, la gente siempre, nos dijo, cuántos, más o menos, no se habían llegado, a meter esa noche, 150 guerrilleros, y nosotros, no lo éramos, 25 soldados, no hombres, mira, si nosotros sufríamos, y el enfermero, mira, gracias a Dios, primeramente Dios, verdad, y después el enfermero, ese enfermero, mira, nosotros solo veíamos, que, que se pasaba, como que era culebra, por toda la, revisando a los soldados, que, porque, como a las once, y media, me dejó comer eso, a las ocho y media, como a las once y media, oímos que gritaba, Silvano Amaya Marroquín, abajo de la otra posición, mira, le habían caído, dos cuetazos en el lomo, gracias a Dios, no le caeron así, no que le, le entraron así, entre cuero y carne, y le salieron, y le salieron, pero él gritaba, y lo que te quiero decir, es que, en esa noche, bien tremendo, como a las once de la mañana, yo veía que salían balas, de un este, de un árbol, y los caían casi, a un metro, del árbol, yo veía que salían chispas, como a las once de la mañana, vengo yo, dije, voy a pegar mi disparadita, por aquí, dije yo, como yo tenía el M60, aventé una ráfaga, como de unos veinte cartuchos, y ya no se vieron las balas, vaya, dije yo, quizás ya se durmió, ya se durmió, quizás el cipote por ahí, entonces, lo que te quiero decir, que, como a las once y media, nos avientan el minuto loco, ya, ya has oído aumentar, no hombre, mira, catapultas, tepecuintlas, había este, RPG-7, RPG-18, Molotón, no hombre, si, ahí los aventaron de todo, ahí es donde dice, este, mi quito break, que fue el que vio que, que yo boté el M60, y ¿sabes por qué la boté? Sí. Y no como a, unos tres metros, explota este, lo que es, un RPG-7, pues, y del semillazo, lo hizo saltado, lo hizo saltado, de diez metros, claro, yo como el M60 la tenía así, me la soltó, me la voló la chingada, entonces cayó allá, ¿verdad? cayó el M60, y entonces, viera que tremendo, claro, que después la tuve que agarrar nuevamente, pero me dice, el, el, el Mejía Guzmamba, yo te vi, me dice, yo te vi cuando, cuando aventaste el M60, del gran semillazo que había explotado, mano, si las piedras que teníamos nosotros de base, ¿sabes de qué era el, 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 el RPG-7, el RPG-7 explotó ahí, y, ya te que, yo digo este, ya pura misericordia de Dios, porque, en un, en un gancho, si vos ves ese palo ahí, así, mira, quedó la papaya de otro, el RPG-7 que venía enfrente de nosotros, ¿no explotó? no explotó, ahí quedó guindada, así ve, así como cuando, así ve, para donde vos, ahí quedó, qué barbaridad, si, si nosotros, al siguiente día, ah no, no, nos quiebra a los cinco que estábamos ahí, lo que te quiero decir, que ahí estaba el sargento Picardilla, en ese estilo, mira, así estaba, mira, con el radio, ve, así ve, y le, no hombre, ábrele al pájaro, que no lo van a matar aquí, mira que si el pájaro no llega, nos terminan a todos, nos terminan, pues sí, claro, era un montón de, porque yo veía que cuando caía la luz de bengala, todo clarito, ahí voy a saber, va, aquí le decimos de 8x8, va, y le damos, pues, va, y ahí, pues sí, estábamos, este, en ofensiva, y estábamos en guerra, porque mirá, los calles, unos semillazos, como te digo, ahí ese minuto luego que lo metieron, luego dijeron al asalto, agarrar los vivos a todos, mirá que eso se puso serio, yo para, envía el triunfo, que el pueblo envía el triunfo, como, el antel, y el parque, te digo, ahí, tremendo, y, y lo que te quiero decir es que, que luego del minuto loco, dijeron al asalto, no, ve, nosotros lo rebuscamos, no, ve que yo, si más quemo con un lobo, a un camarada que estaba atrás de mí, pues, pues sí, porque al lobo le sale el semillazo de llama por detrás, y le pasó a la de la cara el semillazo de llama, entonces, este, vine yo, este, rebuscándolo, y el sargento Picardilla, ahí, este, echándole ganas, echándole ganas, y que se recibe, pero echándole ganas, eh, llegó el avión a apoyarlos, gracias a Dios que llegó el avión a apoyarlos, él les disparaba, él les disparaba, y ahí se calmaban, pero, cuando, o sea, cuando dijeron al asalto, no llegaron, los detuvimos, los calmamos, a puros plomazos los detuvimos.